Muy buenos días, abrancan los motores, así con emoción, pero te va a dejar, esto es lo que se comenta, lo que se comenta. Eso, de arriba terminó. ¿Quiénes estaban haciendo competencia? Hablando de voces privilegiadas, la noche de anoche en Va Por Ti se puso mi desaborosísima, pero no solamente por la música, por los cantantes, por todo lo que hubo en el escenario, mi Galilea y demás, no hombre, hubo lluvia de besos entre jueces y participantes, estuvo bien chavocho, estuvo bien caliente la situación, y eso es lo que se comenta hoy, suéltelo, que ahí les voy. Oigan, ¿lo vieron? ¿Qué tal estuvo? Alejandra Guzmán se dio gusto, pero mira, primero fue Jen Carlos, primero Jen Carlos dio besotes con Paloma, y luego, oye, que nada más, y luego Alejandra no dio uno, sino dos. No, tres. No, Alejandra dio tres. Tres. ¿En la bocota? En el piconchote. Oye, yo vi dos. Alejandra dio dos. Dos, Alejandra dio dos. Dos. Oye, tú viste otro detrás de cámaras, porque yo vi dos. Bueno, como nosotros tenemos acceso, pero ¿y qué es esto? Oye, pero Jen Carlos, este era beso de novela, ¿no? Espera, esperate un momento. Eso no fue novela. Mira, vamos a ponerlo en perspectiva. Hace dos semanas, Paloma le declaró su amor. Ya sé. A Jen Carlos. Entonces, como que se iba a besar, y como que iba a pasar, y como que no. Entonces, el mismo Larry Hernández dijo, pero si él no la besaba, la iba a besar yo, porque ya me estaba asustando. Pero ya la semana, ya uno ya se linga y ya se dan besos a la semana. Ay, Alan. Son ocho semanas. Tienes tiempo si a la hora ya te están dando becho y apapacho, porque no se dice, se rumora. Oye, vi el programa, va por ti. Cantaron muy bien, ya tengo mi predilecta. ¿Qué? La verdad que no lo puedes decir, porque sería como favoritismo. Estoy de acuerdo. Ay, yo sé quién es. Y número dos, me pusieron caldufos con los besos. Yo quiero besos de Alejandra Guzmán. Totalmente. Oye, podemos invitarlos entonces a que la gente vote a través de Twitter, arroba, despierta, Meriki, y usen el hashtag BPT Ale Beso o BPT Jan Beso. Así que vamos a ver quién gana, ¿no? Ay, yo le voy a Jan Carlos. ¿Cuál de los dos besos estuvo más sabroso allá en casita? El de Jan Carlos. Pues, claramente. Con la boca abierta, el de Jan Carlos y Paloma, la verdad. Porque ella está enamorada de él. No. Enamorada de él. Ella se tiró de pecho, yo la vi, había movido de cachete. O sea, que había estado pasando algo allá adentro. Claro, no sé qué fue lo que sucedió, pero algo. Pero, Alejandra, ¿tú sabes lo que ella dijo? ¿Qué? Fue muy corto. Oh, lo dijo. Es Mayapa, Colmo. ¡Suscríbete al canal!